TEPANCLATO Me acompañan como siempre cada miércoles la maestra Reina Zapata, a la cual le vamos a pedir un segundo más que se comunique. Vamos a terminar de hacer la presentación. También quisiera aquellas personas que quieran pues presentarse o decirnos algo, ya sea por teléfono o mandarnos un correo. Estamos a sus órdenes en TEPANCLATO en vivo arroba hotmail.com o nuestro número telefónico 55648373. Un programa para difusión del arte y la cultura, entrevistas, debates, consultas, opiniones, comentarios y denuncias. Y sobre todo, este día es para usted, arte y cultura. Voy a permitirme presentarme a mi compañera, la presidenta de la asociación de ingresados de la ENAP, es la maestra Reina. Adelante, Reina. ¿Qué tal? Buenas noches, como todos los miércoles. Estoy muy contenta porque tenemos a un joven maestro de las artes visuales, el maestro Adriano Silva Pantoja. Y bueno, ¿qué les voy a decir de lo contenta que estoy de recibirlo? Porque esta noche, él es nuestro maestro y nos va a enseñar acerca no sólo de su obra, sino de qué son las artes visuales y para qué sirven. Bueno, eso es lo que más me conmueve. ¿Para qué sirven? Porque bueno, muchos papás dirán, pues eso, estudia otra cosa porque eso no sirve para nada. Maestro, buenas noches. Y le vamos a dejar el micrófono al doctor Enrique González Barrera. Sí, muchas gracias. Vamos a presentar rápidamente al maestro Adriano Silva Pantoja. Él es arquitecto egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es miembro del Consejo de la Sociedad Americana de Autores de las Artes Plásticas, Delegación Morelos, Coordinación de Enlace y Proyección Externa. Miembro activo del Salón de la Plástica Americana del Instituto Nacional de Bellas Artes. Beneficiarios del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Morelos 2005. En el área de Artes Visuales, en la categoría de Creadores e Intérpretes, otorgado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, y el Instituto de Cultura de Morelos, Cuernavaca Morelos. Exposiciones individuales. Exposición individual, todo lo que existe, Valdez, Iwan, Mews and Gallery, Houston, Texas. En el 2002, Exposición individual, Percepciones Paralelas, Galería Juan Rulfo, Casa de la Cultura, Delegación Benito Juárez, en el Distrito Federal. En el 2003, Exposición individual, Percepciones Paralelas, Sur Galería, Misión del Sur, Cuernavaca Morelos. Exposición individual, Personajes de Algegués, Instituto de Cultura de Morelos, Jardín Borda, Cuernavaca Morelos. En el 2004, Exposición individual, Cuatro tiempos más cuatro destinos igual a una familia, Instituto de Cultura de Morelos, Jardín Borda, Cuernavaca Morelos. Exposición individual, Visión de Familia, Museo de la Ciudad, Querétaro, Querétaro. 2007, Exposición individual, Mundos Prodigiosos, Salón de la Plástica Mexicana, México, Distrito Federal. Exposiciones colectivas, más de 100 exposiciones colectivas en México y en el extranjero. Pues, a mí en lo particular, Reina, antes de comenzar la entrevista y presentarme eso, para que él se presente, déjame decirte que me siento orgulloso de que esté aquí el maestro Reino Silva Pantoja, porque además de que está aquí, es una persona muy joven, en la cual nos sentimos orgullosos de que está aquí, porque, pues, qué bueno que esté aquí una persona tan joven y que tenga esta carrera ya, pues, ya recorrido, ¿no? Y de verdad que se antoja que va a ser una noche interesante. Maestro, yo quiero darle las buenas noches, presentarlo, y pedirle rápidamente, como decía Reina, y a mí me llama mucho la atención el porqué, a mí en lo particular me llama la atención porque yo no conozco mucho de esto. Pero así como soy profano en esto, debe de haber miles, no siento, debe de haber miles, porque nadie está obligado a conocer de todo, ¿verdad? Pero qué mejor, como usted, que nos podría decir para que reinita, como siempre, y le preguntar. Yo me atrevo a preguntarle, maestro, esto, ¿qué es y para qué son las artes visuales? Ah, gracias. Buenas noches. Pues, yo escogí este tema porque siento que hay muchas necesidades de saber qué es el arte, que como que mucha gente lo toma como algo, pues, distante, no lo toma como algo que es parte de su vida cotidiana. Entonces, yo pienso que la idea es acercar a la gente, al público en general, a que se acerque a las artes, ya sea visuales, artes plásticas, cualquier tipo de manifestación artística, porque el arte es el alimento del espíritu, es un alimento, digamos, que es tan importante, en mi opinión, como si fuera comer, dormir, tomar agua, respirar. El arte, en mi opinión, es un alimento también. Bien, y yo pienso que, ¿para qué sirve? Pues, el arte equilibra nuestras emociones. Por ejemplo, para los que todavía no están muy familiarizados con esto, digamos que una buena música, digamos, que alguien, no sé, esté en su trabajo, y el estrés de lo cotidiano y los problemas, ¿quién no llega a su casa y prende un radio o un CD y pone una melodía bonita y nos relajamos? Entonces, es lo que nos da el arte, es un equilibrio de las emociones, nos trae paz, según el tipo de expresión artística, nos puede traer paz, armonía, felicidad. En momentos tan difíciles, nos lleva hasta el cielo, al infinito, a lugares donde quizás nunca hayamos visto, pero gracias a la creación, a la manifestación visual, podemos penetrar y dejarnos llevar a donde el artista quiso las más sus ideas. Entonces, en cuanto a esto, yo pienso que el arte es muy importante, tiene varias características fundamentales que no se dan de perder de vista. Una de ellas, por ejemplo, digamos, que es el arte esatemporal. Es de las pocas cosas que existen en nuestro mundo cotidiano, que tiene esa característica, ya que, por ejemplo, una creación artística que se elaboró hace, digamos, miles de años, por ejemplo, el arte egipcio, llega hasta nuestros días y encontramos que cuánta gente admira la belleza que hay en esa obra. Y esa obra, ni conocemos el idioma que usaban los egipcios, ni conocemos la religión que probablemente tenían, o si la conocemos, pero no somos parte de esa cultura, y sin embargo, ahí está la obra de arte, presente, a pesar de cuántos miles y miles de años, y nunca dejará de tener ese valor, va a seguir estando presente siempre. Traspasa los idiomas, la raza étnica, las diferentes culturas, las religiones, en fin, no se necesita ni siquiera saber un idioma determinado para poder valorar una obra de arte.